¿Cuál es la aprobación del acuerdo? Bueno, en primer lugar agradecer la disposición del Gobernador Pablo Silva como Presidente del Consejo Regional, a cada consejera y consejero la ratificación que hoy día han hecho en el plenario respecto de la Comisión de Salud que se reunió para poder reevaluar el diseño del futuro Hospital de San Vicente porque había que actualizar los recursos, fueron más de 400 y tantos millones de pesos que se suman a lo que ya estaba aprobado anteriormente y que ya queda esto en el Servicio de Salud con sus profesionales para ir, digamos, yendo al detalle de cómo va a ser el Hospital de San Vicente. Esta es una noticia muy importante porque nosotros estamos trabajando en el plano regulador porque en la zona donde va a estar ubicado el hospital requiere una modificación y así que estamos trabajando paralelamente de tal manera de que en un tiempo prudente podamos tener ya el diseño terminado y se pueda postular, ¿no es cierto?, ya a los recursos para la ejecución de este hospital que será de mediana complejidad que no solamente beneficiará a San Vicente sino que a todas las comunes vecinas así que muy contento con este hito histórico que hoy día tenemos ya el dinero, el recurso en el Servicio de Salud para que trabajen en el diseño definitivo del Hospital de San Vicente. Bueno, ha sido histórico esta aprobación de recursos adicionales para el diseño porque esto tiene que ver con algo que yo creo que la gente lo tiene muy claro Bueno, la burocracia es muy lenta, muy larga con proyectos de esta envergadura y tenemos el ejemplo que el CEFAN de San Vicente fue diseñado para 20.000 usuarios y hoy día se atienden 40.000 entonces es importante esta adicional para hacer un diseño que esté acorde a las necesidades que tenemos en la micro área porque este hospital va a ser, además de San Vicente van a ser Péumo, Pichigueo de las Cabras beneficiados con este gran hospital y obviamente hoy día se requiere de tecnología y ponerlo de alguna forma a la punta de lo que es hoy día la medicina en Chile así que es muy importante esto esperar que pase luego el tiempo para que ya tengamos la posibilidad de conseguir el financiamiento ahí con el municipio, con el alcalde, el consejo y la organización comunitaria ligada al tema salud y poder hacer realidad este hospital que es una gran necesidad para San Vicente sabemos que hoy día el tema de la salud es un tema importante para los vecinos y vecinas de San Vicente de Aguatagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!